Un integrante de la institución policial ha sido seleccionado por el programa de la voz argentina de Telefe Contenidos. En ese contexto, la institución se siente orgullosa que un integrante de la fuerza, aún en la situación que estamos atravesando, que se haya seguido capacitando y perfeccionando en lo que es explotar su talento artístico. Y en este caso, ha sido seleccionado por este concurso que se torna internacional en el programa de la voz argentina. Nos acompaña la gente de Telefe, así que estamos cuidando este espacio para hacer una grabación que se pasará posterior seguramente por los medios nacionales y específicamente en este programa. Ahora, ¿también se ve el apoyo de la banda? Por supuesto, esto ha sido una iniciativa de la misma organización que les ha resultado sumamente importante y sorprendente que un integrante de una fuerza policial provincial y perteneciente a una banda de música haya sido seleccionado. Y han querido contar su historia. Y qué mejor que la misma institución apoyar a un integrante de ella, porque es en beneficio de todos. Y en ese sentido, quiero agradecer, por ejemplo, el compañerismo puesto de manifiesto de los mismos compañeros de banda, su espalda, su espalda enérgico y de forma inmediata de la Jefatura, la Secretaría de Seguridad y el Gobierno de San Juan. Y bueno, estamos tratando de cuidar todos los protocolos para que esto se desempeñe. Es una grabación de 15 minutos y hemos montado las peticiones de la organización Sonesta y hemos montado un escenario y respetando todos los protocolos para hacer una actuación de 15 minutos sin público que va especialmente para ese programa. Esperemos vernos y ver la provincia de San Juan, porque tengo entendido que la gente de Telefe ha estado recorriendo gran parte de los paisajes sanjuaninos. Así que, más que orgulloso, como sanjuanino, como policía, como integrante de la banda de música y que uno de mis compañeros, de la gente que tengo a cargo, haya sido seleccionado para este concurso de nivel internacional. Así que muchísimas gracias. En lo personal, ¿qué nos puede comentar sobre cómo es Andrés en el día a día, en el compañerismo del trabajo? Andrés Canto, en la provincia de San Juan, más allá de ser funcionario policial, es un artista que nos deleita día a día con sus canciones y con su impronta personal, con su estilo. Es una persona muy responsable a la hora de tomar un instrumento y de ponerse al frente de una manifestación artística a través de su voz y su vitalla. En este caso, como integrante de la banda de música, no tengo más que el ojo para ese compañero, porque es una persona responsable, estudiosa de la música y muy buen compañero. Y ahora se pone de manifiesto lo que él representa para la policía de San Juan y para la banda de música que son sus compañeros.